Para sumar o restar una fracción, tendríamos que multiplicar en diagonal, pero aprovechando que abajo son iguales, esto hace que todo sea más fácil. Primero, colocamos lo que estaba debajo una sola vez y arriba como aparece, 9 más 10, 19. Ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? O sea, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número? No, por ejemplo, 6 se puede dividir entre 2 o entre 3, pero el 19 no se puede entre esos números, por eso ahí queda.